¿Qué tal? ¿Cómo están? La borrasca Lola se dejará notar en España durante este fin de semana. Esta borrasca ha sido nombrada por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera. Es la borrasca número 12 de esta temporada. Una borrasca que llegará durante el fin de semana. De momento el jueves seguiremos con lluvias, sobre todo en el centro y el este de la península, con un frente el viernes día más estable a la espera que el viernes por la tarde y sobre todo el fin de semana esta profunda borrasca que es la borrasca atlántica Lola se deje notar en nuestro país con lluvias, chubascos y tormentas en muchas comunidades autónomas. Podemos ver en el mapa de superficie ese frente que el jueves cruzará hacia la zona oriental y esa profunda borrasca que ya el viernes por la tarde se dejará notar en el oeste de la península. De momento el jueves el frente cruzando hacia la zona oriental por la mañana con lluvias más intensas en el centro y en el este de la península, precipitaciones acompañadas de tormenta. Sin embargo, durante la mañana del jueves los chubascos perderán intensidad en el tercio oeste peninsular. Por la tarde estaremos pendientes de la zona de Cuenca, Albacete, la Comunidad Valenciana, Murcia y el norte de las provincias de Granada, Jaén y Almería. En esas zonas las precipitaciones pueden ser persistentes. También podríamos tener lluvia persistente en el archipiélago balear. En zonas del sureste en tan solo una hora se pueden recoger más de 15 o 20 litros por metro cuadrado. Incluso localmente en 12 horas se podrían recoger más de 60 litros por metro cuadrado. En el resto un tiempo variable con algunos chubascos tormentosos en zonas montañosas el tiempo más estable en la costa norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, el jueves van a descender en zonas del este de la península, suben un poco por la zona occidental. Máxima que se va a quedar en 16 grados en Valencia, 18 en Palma, 18 también en Palencia, 23 en Ourense, 26 en Sevilla. El viernes con tiempo más estable, temperaturas que subirán día de transición porque el fin de semana notaremos los efectos de esa borrasca Lola. Más información en nuestra página web.